te da más, ya Patita, ahora si ya alcanzo un poquito yo agradezco el cariño, por Dios, agradezco cuando la gente se emociona, que rico pero no me pegues, no te palmoteen a lo mejor en los hombres normal, pero en una mujer no es normal y si uno de repente te apretara así, con cariño, lo tengo claro pero créanme que todavía estoy a doloría, aunque ustedes no lo crean o sea Jorge no te puede tocar así no, solamente yo soy pasiva o sea tú recibes, yo recibo o te predispones yo predispono, si claro que él tampoco lo me puede dar mucho a esta altura de la vida pero buscamos la forma pero lo importante es que esté la conexión está la conexión, eso no tengo necesidad yo de desplazarte pero a qué hora tú estás con tu marido, porque te lo pasas trabajando, gorda bueno, ahora por ejemplo mañana nos toca mañana sábado, no, porque tenéis dos funciones mañanera ya si, la mañana nos toca por ejemplo pero yo voy a recurrir un poquito a mi francinata también claro y voy combinando para aliviarlo un poquito a ella y en la mañana te pintás y te maquillás para que te vea bonita o así nomás y qué te importa a vos como aparezca yo porque me imagino que no, como otras que no se sacan el maquillaje una semana tú te lo sacas toda la noche ¿tú te acuerdas quién? nosotros conocemos una que no se saca el maquillaje ¿en una semana? sí no, ¿de dónde es del espectáculo? no, no importa esas son las cosas que no me gustan, no me gusta meterme en la vida de nadie pero es verdad ¿del espectáculo? y le queda el maquillaje todo tranquilado ah, no te creo quién graciando ¿para qué te hacía el tonto si vos dormiste una noche con ella? aquí no se dice el nombre ¿dónde eras soltero? ¿para qué me tiráis el sablazo? ¿dónde eras soltero? ya, pues entonces ¿qué le hace? ya, pero sigamos conversando ya, pues ya, ya, ya ya, perdón entonces yo me produzco ah, te produces en la mañana que lata en la mañana con sol para mí lata no es porque estoy acostumbrado a levantarme temprano para grabar y todo tiene razón y me tengo que maquillar temprano ya entonces me produzco me daquillo normal como para para andar en la ciudad tu baby doll te enfragante se pasea reje estupenda y mi francisita otra lista y mi esposo ¿y tú desnuda el tiro o te vas poniendo una prenda? no, de a poquitín de a poquitín no, tú tienes que dejar algo para insinuar sí sí pero es lindo eso es linda la combinación encuentro yo es muy buena la combinación entre Frank y Jorge porque Frank cumple la parte que no puede cumplir exacto y yo creo que a Jorge le pasa que debe mirar a Frank y le deben pasar cosas exactamente ¿cuál es la canción que más te gusta de Frank Sinatra? ah de verdad me gustan dos me gusta la de Niña del Mar ah la de let me try again let me try again esa y obviamente New York New York no, no, no New York, New York las dos canciones más hermosas amigos hablando en serio en serio en serio en serio yo para mí una de las la de las Gracias. 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 Bueno, entonces hay que aprovechar el minuto y hay que sacarle de partido.